Hola fritonianos, hoy os voy a traer una comparativa muy muy demandada, es Hariyama y Machamp Una cosita, voy a haceros un pequeño acertijo, estoy en Cataluña, especialmente en Mataró Con un youtuber de los grandes en cuanto al tema de videojuegos Ese es, Gaebron Gamer ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Pedazo de vídeo que se viene, no digo más No digo más, pedazo de vídeo Bueno, pues vamos a ver a ese Hariyama y a ese Machamp en detalle Hola fritonianos, os traigo un vídeo de... ¡Go! ¿Qué vamos a ver hoy? Pues... ¿Con Keybron Gamer? Vamos a ver la comparativa esta Interesante comparativa, vale Te comento un poquito mi Hariyama y mi... Hemos cogido los más igualados posibles, vale Hemos cogido un Hariyama de 91% de IV Y un Machamp de 91% de IV también Básicamente, puntos de combate 2486 puntos de combate Hariyama Nivel 34 y es ataque 13, defensa 13 y estamina 15 Lo heavy aquí que tiene es la estamina, vale Que sería en lo que destaca Hariyama Sería en lo que destaca Hariyama También decir que es nivel 34, un poquito más de nivel, vale Que nuestro Machamp en cuestión, vale El Machamp es de 91% de IV igual, vale Pero es nivel 31 y medio Aún y así, tiene más puntos de combate que Hariyama Tiene 2.511 Que realmente, bueno, tiene 15 de ataque Tiene 13 de defensa y 13 de estamina En lo que destaca es en el ataque Pues es lo que tiene este Machamp un poquito más subido, ¿no? Sí Que Hariyama Yo creo que puede estar interesante la comparativa Sí, al menos da algunas conclusiones Y en cuanto a tema de ataques, ¿con qué andan equipados? Contra ataque y puño dinamico Serían los ataques ideales Para así decir, por lo menos Los que yo siempre uso para mi Machamp Que yo soy un adicto a Machamp, vale Es uno de mis Pokémon preferidos De los que hay de momento en Pokémon GO Cuando vengan otros nuevos ya veremos Vale, sería en cuanto a recomendaciones para atacar Y para defender en gimnasios y en raid Sería el set que se recomienda en ambos Pokémon Antes de comenzar con el combate Vamos primero a un análisis en detalle en Pokédex Machamp Pokémon tipo lucha de la primera generación Es producto de la evolución de Machop Y a su vez de Machop Pasemos a leer la estadística Teniendo en cuenta un 100% de Eevee Machamp llega a alcanzar 234 puntos de ataque 162 de defensa Y 180 de estamina Logrando un PC a máximo de 2889 Y un PS de 154 Su mejor combinación para atacar y defender En gimnasios y en raids Es contra ataque y puño dinámico Pasemos a leer el potencial que tiene de ataque en gimnasios y en raids Observamos que alcanza un potencial de daño de 84,6 Una resistencia de 27 Y una habilidad de duelo de 47,9 Defendiendo en gimnasios y en raids A la vez que ataca Logra un potencial de daño de 64,9 Una resistencia de 27 Y una habilidad de duelo de 49,4 Hariyama Pokémon tipo lucha de la tercera generación Es producto de la evolución de Makuhita Pasemos a leer la estadística general Teniendo en cuenta un 100% de Eevee Hariyama alcanza un ataque de 209 Una defensa de 114 Una estamina de 288 Y un PC de 2765 Además de lograr un PS 239 El mejor set tanto para atacar como para defender En gimnasios y en raids Es contra ataque y puño dinámico Atacando en gimnasios y en raids Logra un potencial de daño de 76,1 Una resistencia de 30,5 Y una habilidad de duelo de 48,7 Defendiendo en gimnasios y en raids A la vez que ataca Logra un potencial de daño de 58,4 Una resistencia de 30,5 Y una habilidad de duelo de 50,2 Estudiaremos las debilidades y resistencias de ambos Pokémon de manera conjunta Ya que son del mismo tipo Las debilidades que muestran estos Pokémon son al tipo volador, al tipo hada y al tipo psíquico Mostrando un daño de 140% en lugar de un 100% Por otro lado, las resistencias que muestran son al tipo siniestro, al tipo roca y al tipo bicho Recibiendo un 71% del daño total Resumiendo, podemos observar que Hariyama es superior a Machamp en el stat general Mostrando un plus de más 35 Por otro lado, Machamp es superior a la hora de atacar en gimnasios y en raids Mostrando un plus de 4,2 Siendo a su vez superior defendiendo mientras ataca en gimnasios y en raids Con un plus de más 2,2 Ya estamos en la parte del combate A ver, nos enfrentamos a un slacking de 100% de Juve, ¿vale? Que lo ha puesto mi amigo Rafiki Y deciros que está a tope, está subido a tope, ¿vale? Es nivel 40 el slacking Y, bueno, no sé si es nivel 40 o no en el juego Llegan a 30 y... Bueno, es igual, da igual Está a tope, ¿vale? A tope chetado Son 4.547 puntos de combate El set de movimiento era Bostezo y... Carantoña Carantoña Lo mejor es para defender, por supuesto Que le va a dar buenos toquecitos a la lucha Es lo único que sirve, básicamente, este Pokémon Para defender Y nada, es ideal para nosotros Seremos súper eficaces con los dos ataques Porque es de tipo normal Y a la vez también él con nosotros con el tema de Carantoña Él solo con la... Bueno, es que Bostezo no hace daño O sea, solo con la Carantoña Será súper eficaz Si nos comemos un par de Carantoña Puede ser que nos vayamos... Bueno, pues ahí vamos a ver Vamos a ver quién aguanta más Vamos a... La dinámica de combate va a ser Atacar sin esquivar Vamos a ver cuánto dura cada uno Y lo que le quita de vida a ese pedazo de slacking Venga, empezamos por Machamp Mismamente Me parece bien Yo, que quede claro Le voy a dar ya, ¿vale? Yo, que quede claro Que no puedo ni defender ni nada Lo único que voy a hacer es pi 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 Desde el principio Pa pa pa, ¿no? Y cuando se cargue un ataque Que lo suelte, ¿no? Efectivamente Vale, pues ahí va a estar Básicamente como... Como hago normalmente Como un nob en gimnasios, ¿no? Venga, vamos a seguir dándole Vemos que la vida de slacking baja Buah Le quita, le quita bastante, ¿eh? Muchísimo Es muy rápido atacando Machamp, ¿vale? Es una bestia A mí me encanta Nos podremos comer una Galantoña sin problemas, ¿vale? Ufff... La segunda no nos la comeremos y lo tiraremos Sí, pues sí Eso es lo que en principio tiene que ocurrir Buah, pues la estaba tirando Se ha quedado con... No, no, no Se ha quedado, no Kao, doble Kao Kao Doble Kao Doble Kao, ¿vale? Vale, los tiempos no me he dado cuenta Pero lo vamos a ver después y saldrá por aquí arriba Doble Kao Básicamente Madre mía No me lo esperaba Bueno, siguiente ronda A ver, doble Kao, ¿eh? No me lo esperaba, de verdad, ¿eh? Lo de Machamp Normalmente, claro, es que voy con el Machamp Entonces, 96 y más subido Normalmente tiro a todos Pero claro, eso no es la 500 O sea, estamos hablando de... De un pepino, ¿vale? Cogemos a nuestro Hariyama, 91, ¿vale? Y le doy caña Sí, vamos a ello Vamos a darle caña Yo... Yo creo... Depende de la defensa esta Que, claro, como es su fuerte en teoría Si aguanta Las Karantoñas No creo que aguante dos Karantoñas tampoco No creo Es que adolece de defensa Aunque tenga mucha salud Lo importante de todo esto es la defensa Claro A ver, él va haciendo... Bueno, ha aguantado, como vemos No lo ha puesto en rojo En la primera Karantoña Pero va mucho más lento atacando Nos estamos dando cuenta Y que ahora el siguiente Karantoña que nos tire A no ser que le tiremos un... Bueno, está aquello Que como nos tire otra Karantoña Yo creo que ha tardado menos Antes No, ahora nos la tira Sí, ha caído Y cae Le habrá quitado más vida Porque tiene más vida Hariyama Y... Bueno, no sé Yo es que me da mi... Machamp es una bestia atacando Hariyama Quizás ya te digo La primera Karantoña No la ha puesto en rojo A Machamp Tú te has dado cuenta La ha dejado en rojo Pero claro, como el bostezo No hace daño Tienes que esperarte a la segunda Karantoña Ha dado la casualidad Que ha sido una muerte Por cada banda Pero... A Hariyama no le ha dado tiempo No es su fuerte el ataque Sí, la diferencia es que En uno había doblecado Y en el otro no había doblecado Bueno, vamos a la parte de las conclusiones Y ya vemos también el tema de los segundos Y el pese que ha quedado Parte de las conclusiones Antes de ver a nivel práctico Vamos a ver Qué teníamos a nivel estadístico Recordamos A nivel de stack general Hariyama superaba en 35 puntos a Machamp Sin embargo En tema de atacar en gimnasios en rides Era algo superior Machamp Y en tema de defender mientras ataca en gimnasios en rides También era algo superior Es decir, estaría más o menos empatada a nivel de stat Por un lado ganando uno Y a nivel de práctica ganando el otro Pero, claro Eso es a nivel de numeritos ¿Qué tenemos a nivel práctico? Bueno, las conclusiones básicas son que Hariyama ha aguantado un segundo más ¿Vale? Pero no ha conseguido tirarlo No ha conseguido tirarlo, ¿vale? Ha perdido los 228 puntos de salud que tiene Y Machamp Son... Bueno, eran 25 segundos Lo que ha tardado en caer Hariyama Y Machamp 24 ¿Vale? Y ha perdido los 142 puntos de salud que tiene También te digo una cosa Así pensando un poquito Yo creo que aunque ese Machamp tuviera los puntos de salud De Hariyama Hubiera caído igual Porque las castañas que pega Esa carantoña Yo creo que hubiera caído Caído exactamente igual ¿No? En el sentido de... Sí puede ser De las dos carantoñas Necesitan los dos, dos carantoñas para palmar Lo que pasa que Al atacar más rápido Machamp Quitamamida Quitamamida Machamp ha caído Pero yo tiro muchos slacking ¿Vale? De gimnasio Y si son un poco subidos Porque este ya os digo Es nivel 31 y medio ¿Vale? Son dos niveles y medio de diferencia entre ellos Más para Hariyama Si hubiera sido nivel 34 35 Ese pequeño en que parezca ¿Vale? De dar un golpe más antes O dar un poquito más de daño En cada ataque primario Hubiera tirado a slacking Y no hubiera muerto él Estoy seguro No hubiera dado tiempo A tirar esa segunda carantoña Que ha sido sobre la bocina Los dos ¿No? Yo creo Yo creo que Machamp Para mi gusto Se lleva la palma Sí Yo por lo que he visto en el combate Creo que también Además también una cosa Que él se agradece mucho Es la velocidad de ataque que tiene Es una pasada Se nota Al atacar con él Se nota O sea Tú notas como va atacando Y como bajando los mordisquitos Que le va pegando a la vida Del contrario Y en cambio Hariyama Lo hemos visto ahora Al ver la repetición Parece que sea mucho más lento Y así es De esa sensación Vamos ahora a la parte de los saludos Y os va a saludar Keivron A ver si va claro Con la letra de médico De médico que tiene el amigo Saludos a Domi Guay A Sandra Iglesias A el Don Rubio Rubiodon Sí, sí, sí Vamos, que es romántico Topes el Don Nick of Stats Adela Sánchez Astrid Sánchez Goku Red Y José Soto Un saludo a todos ellos Pues muchas gracias Por ese apoyo Sus comentarios El canal va subiendo Poquito a poco Y va también ganando En visualizaciones Por vuestra parte De vuestra culpa Porque sois los que me vais dando Tips para ir mejorando Antes de despedirme Lo que sí quería hacer Es darle las gracias A Keivron Que ha tenido el gran detalle Le mandé un mensajito Y en poquitas horas Me contestó Y estudió la situación Y aquí quedamos En Matarón Aproveché este viaje A Barcelona Y este último día Aquí hemos ido A pasar un ratito Y hacer una evaluación Bastante chula Con nosotros Pokémon tipo lucha Si quieres decir algo Pues nada Un saludo a todos Los fritonianos Y nada El siguiente A ver si vuelves un día De estos Hombre Nos grabamos otra Otra comparativa Avisaré Raidon Golem Me apetece Raidon Golem Pues eso sería muy interesante Que tú dices Tú apuestas por Raidon Y yo por Golem Me hemos estado a punto De hacer esa Pero esa caerá un día Vale Otra cosita más Yo estoy en Granada Invitado quedas a Granada Venga va De hecho Cuando vaya por ahí En algún community day Por la zona de Andalucía Algo hacemos por ahí Vale Pues allí Sobre todo Por la parte de la Alhambra Y el Paseo de los Tristes Hay un spawn muy grande De Pokémon Ahora flipado por aquí Acá tú hasta un Dragonite Salvaje Y un Vagón Ya ves Así en la imagen Voy con Dragonite Y bueno Ya he visto aquí Pero esto que es Esto que es Todos juntos Los Pokémon buenos juntos Y que nada más Que si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Un like Si no estáis suscritos Suscribíos La campanita La campanita Activad esa campanita Que vídeos Dos a la semana subo Recordad también El tema de compartir Para que esto vaya rulando Y llegue a cuanto más gente mejor Y que os ha gustado Este tipo de vídeos Con otros youtubers Pues no tenéis nada más Que escribir Y dar sugerencias Y que nos vemos En el siguiente vídeo Fritonianos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!